Esto es una bomba, menuda canción se ha marcado Nicki Nicole contra Peso Pluma después de que él le pusiese los cuernos. Vamos a analizarla al detalle, pero antes seguidme para más salseo y para estar al tanto de la última hora de este salseo en concreto. Nicki Nicole ya sabéis que vio cómo su vida se iba al traste cuando aparecieron unas imágenes de Peso Pluma siendo infiel con otra. Ella dice, yo sé que sueñas con poder cambiar las cosas, te arrepientes y te mueres por verme. Vamos, que Peso Pluma ahora estaría intentando hacer todo lo posible por volver con Nicki Nicole, pero baby, no me duele más. Se marchitaron las rosas, suerte, encontrándome en otros ojos verdes. Vamos, que no quiere saber nada de Peso Pluma aunque él está detrás de ella. Yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra pero pensando en mí. Vaya golpe más duro. Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta y que para olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta. Te duele que para mí seas pasado. Vamos, que Nicki Nicole nos deja clarísimo que ya ha olvidado a Peso Pluma. No te deseo lo mejor porque ya me perdiste. Vaya zasca. Pero que te vaya bien con lo que conseguiste. Ya te perdoné, pero no vuelvas. A tu amor ya le cerré la puerta. Me dice la gente que te ve mal. No te hagas el inocente, le dice. No te Honno. ¡Gracias!